Los vecinos de la comunidad de Brasilia de Upala se muestran preocupados ante la supuesta intoxicación de varias personas luego de consumir licor de contrabando. Cinco personas han perdido la vida. De manera preliminar, ellos fueron identificados como María Insulina Obando, José Ángel Chévez Ruiz, Omar Girón, Álvaro Quintanilla y un hombre conocido solo como Damason. Dos se trasladaron y ese señor, don Damason murió, dicen ahí en la casa, ahí donde un amigo. Y si fue el otro señor, el esposo de doña María murió en la casa también. Y estaban tomando ellos adentro en el corredor y todavía amanecieron tomando y ahora a mediodía después fue cuando me dieron el aviso de que ya habían fallecido. Hay uno todavía en el hospital que está luchando. Tanto el Ministerio de Salud como el Organismo de Investigación Judicial se encuentran investigando el tema. Esto se une a lo ocurrido el año anterior en Acarpio, donde un grupo de personas perdieron la vida por la misma causa.